El maqui es una especie nativa del bosque patagónico, se encuentra en Argentina y en Chile solamente. Es un arbusto y posee frutos que son unas vallas muy pequeñas de color violeta oscuro, casi negro, que tiene muchísimas propiedades medicinales, sobre todo un alto poder antioxidante y esto se debe al alto contenido de compuestos polifenólicos. Desde INTA iniciamos un proceso de domesticación de esta especie. Para esto seleccionamos diversos genotipos que obtuvimos de los bosques de la zona, los multiplicamos en vivero y obtuvimos plantas que instalamos en un ensayo, que es este que se ve acá, en el cual estamos evaluando dos niveles de intensidad solar, del solar, y dos niveles de riego. Con este ensayo vamos a ver cómo se comportan estos genotipos en estas condiciones controladas y en base a eso vamos a poder identificar a aquellos que tienen una mejor aptitud para cultivo intensivo. Para establecer estos dos niveles de radiación solar, instalamos unas carpas con mallas que filtran el 80% de la radiación. Entonces la mitad de las plantas están bajo sombra y la mitad bajo la luz directa.